¿Qué onda gente de YouTube? Yo soy Ikeros y bienvenidos a GraphicDuel. El día de hoy les quiero compartir lo que es diferentes noticias de cartas que han sido notificadas en OCG. Así que bueno, si nada más que decir, comencemos. En este caso pues sí, les voy a mostrar lo que son 5 cartas que han sido notificadas en OCG. Comenzando, vamos a comenzar con las primeras 3, que en este caso son 3 cartas que amplían un poco más el lore de Palen o Almas. En este caso son 2 cartas mágicas, una para el arquetipo de Sborsal, otra para lo que es el arquetipo de Tribrigada y una trampa que en este caso es una trampa para Brander. Así que bueno, vamos a ver cada uno de los efectos y a ver qué tal. La primera es Sborsal o Blazing Awake. En este caso es una magia normal y dice el siguiente efecto. Nosotros podemos activar el primer y segundo efecto de esta carta una vez por turno. El primero es de que si nosotros controlamos un monstruo sincro, seleccionamos una carta en el campo, en cementerio y la desterramos. Una remoción de recursos del adversario que puede ser muy interesante, claro, si controlamos un monstruo sincro. Está bastante bien, ya que obviamente Sborsal se dedica a ese método de instrucción. Y luego el segundo efecto es de que si nuestro adversario controla un monstruo, fusión ritual, sincro, seed o link, literalmente podemos desear un monstruo sincro. Pero en nuestro cementerio agregamos esa carta a nuestro cementerio. La verdad es que no desconozco, o sea, sí sé cómo funciona un poco de esborso, pero este tema de literalmente cerrar un monstruo sincro al cementerio y agregar esta carta en mano. No sé qué tanto puede llegar a funcionar, pero de igual forma se ve de que es bastante. El único problema es seleccionar, pero es literalmente un destierro y eso está bastante importante. Luego tenemos lo que es Atribrigada Pro. En este caso es una mágica de efecto rápido, una Quick Play. En este caso dice de que solo podemos activar esta carta, el nombre de esta carta, una que tenga este nombre o no es por tú. Este, si nuestro control era un monstruo link, podemos enviar un monstruo tribrigada de nuestro deck, perdón, una carta tribrigada de nuestro deck o extra deck al cementerio. Y seleccionamos un monstruo de efecto en el campo y aplicamos cualquiera de estos efectos dependiendo del monstruo de la carta enviada. En este caso, si es un monstruo, podemos hacer que el monstruo seleccionado tenga su ataque a cero. Luego, si es una carta mágica, negamos el efecto hasta el final del turno, tanto el primer y el segundo de cambiar el ataque a cero. Y el tercero, que si lo que descerramos es una trampa, literalmente hace una compulsority y eso está bastante interesante. Yo lo personal, Tribrigada es una estrategia que está bastante interesante, más que nada por el resultado que está dando hoy, aunque también gracias al apoyo de Frye. Pero, este, se puede decir de que esta mágica, Roar, junto con lo que es este, la Revolt, se puede decir de que ambas, en este caso Roar, al ser una magia que de por sí es bastante viable, nos ayudará bastante con el tema de que si nosotros, con estrategia, podemos llegar a ocupar al link 5 que por Cephalo, y eso prácticamente, esta magia, se puede decir de que ha venido a, como medio, ayudarnos a cumplir el tema de la forma de invocación que necesita por Cephalo. En este caso, necesita que tengamos cartas mágicas y trampas en el cementerio, para que él pueda ser invocado de manera especial, desde el extra de él. Así que, así que se puede decir de que está bueno. Luego tenemos lo que es a Blazing Branded King, que en este caso es una carta trampa, Branded, y su efecto es el siguiente. Nosotros solo podemos activar uno de los efectos, el segundo, perdón, el primero y el segundo, de esta carta, una vez por todo. El primero es que si nosotros seleccionamos monstruos fusión, nosotros controlemos que mencione Faleng o Albas, como material, y negamos todas las cartas, el efecto de todas las cartas que se embocan arriba en el campo, hasta el final del turno. Prácticamente es como una darroga en el motor, skill drain, que es obviamente una es por turno, y eso está bastante importante. Y se puede decir de que es un negador bastante importante que tienen. Y el segundo efecto, que prácticamente es un efecto de recupero. Se puede decir que en este caso es que durante la EF, si un monstruo fusión ha sido enviado al cementerio este turno, nosotros podemos agregar esta carta, este, desde nuestro cementerio a nuestra mano. Así que se va a estar recuperando cada vez que un monstruo fusión toque el cementerio, y eso está bastante interesante. Solo que obviamente, quien le van a saber un poco más acerca de que si le va a funcionar o no lo que es de apoyo Branded, son obviamente, menos meros poderes Branded. Así que, por mí está bastante interesante, pero no sé si funciona muy bien en las estrategias de Branded. Luego tenemos lo que es una nueva fusión para B-Truper, que se llama B-Truper Kred. Un monstruo nivel 5, dargo, seguridad, tipo insecto, pues un efecto con 2.400 fotos de ataque y 2.000 de defensa. Estas son características muy interesantes, y bueno, son materiales, que en este caso son muy sencillos. Son un monstruo B-Truper y un monstruo insecto, y sus efectos son los siguientes. En este caso, cada uno de los efectos se puede creativar en el primer y el tercero, solo uno, una vez. El primero es que si esta carta invocada de manera especial, podemos agregar un B-Truper desde nosotros, un buscador bastante bueno. Yo en lo personal desconozco muy bien de B-Truper, y no sé si ya tienen de por sí buscador. Y si no lo tienen, pues se puede decir que va a ser bueno este soporte. Y si ya lo tienen, pues más buscadores. Y no se puede decir que esta bastante. Y al ser nivel 5, se puede atraer completamente con Instant Fusion. Luego, el segundo efecto es de que si nosotros no podemos invocar de manera especial monstruo, excepto insecto. Que obviamente en un deck B-Truper eso es bastante extraño que suceda. O sea que invoquemos monstruos de otros tipos. Porque obviamente todos los B-Truper son insectos. Y el tercer efecto es de que si un monstruo insecto ha sido deserrado boca arriba, nosotros podemos seleccionar un B-Truper deserrado e invocar de manera especial. Por lo que prácticamente va a estar trayendo recursos. Y se puede decir que es bastante bueno. No entiendo, no sé, bueno, como lo dije anteriormente, el B-Truper es una estrategia que yo desconozco. Pero, como estoy viendo ahorita esta carta, se puede decir que es muy bueno. Primero es un buscador. Y segundo, literalmente recuperar recursos de zona de destierro. Y eso obviamente puede ser muy, pero muy bueno. Luego tenemos lo que es, para finalizar, una carta mágica muy interesante. Que en este caso es Simon Reading Morgan. Una magia normal. Que en uno personal yo me quedo pensando así como con a mí, ¿qué rayos te pasa? De buena primera, ¿qué rayos te pasa? O sea, literalmente, esa carta viene y pone regla. O sea, Sam sentó en la mesa y dice, ok, señores, vengo a poner regla. Saludos. Y está muy interesante. De buenas a primeras, su efecto es, tiene dos. El primero es el siguiente. Por el resto del duelo, aplica cada uno de estos efectos. El primero, si nosotros literalmente no vamos a poder activar ningún efecto de monstruo desde la mano. Y eso literalmente deshabilita completamente lo que son tantra. Eso sí, vas a tener que pensarlo dos veces si vas a ocupar esta carta. Por el simple hecho de que si tienes un, este, si tu estrategia depende de un extended o una pieza de combo muy importante. Que se active desde la mano. Literalmente no vas a poder jugar esta carta. Estoy viendo ejemplos. Por ejemplo, ahorita estoy así como colocando ejemplos rápidos. Como lo que es micelonosaurio en el del dinosaurio. O el drich. Que el drich es su primer efecto. Pues obviamente es un efecto humano. Y obviamente esta carta pues te puede perjudicar bastante. Luego, el segundo efecto. En resumidas cuentas. Es de que en tu draw face, en vez de robar una, robas dos. Y eso obviamente es para ambos jugadores. Y eso obviamente para contrarrestar un poco el primer, el primer, la primera parte del efecto. Que de por sí bastante fuerte. Y la segunda, el segundo, el tercer efecto, perdón. Es, perdón, la tercera parte de este efecto. Es de que en vez de invocar de manera un monstruo, vamos a tener, puede invocar dos veces. Y ahorita con este primer efecto que tiene esta carta. Lo bueno, lo que estoy viendo es de que esta carta va diseñada como para estrategias que generen mucho control. Como lo es Labren. Traptrix. Traptrix, perdón. Y este, Satellar. ¿Por qué? Porque primero tiene normal sumo bastante fuerte. También baraja que tiene normal sumo bastante fuerte. Como lo que es Shadow Invoca Dogmática. Quiero ver, Flounderys. Es, o sea, cosas que tienen en control. Que no dependan mucho de efectos en mano. Que sus normas sumo sean bastante fuerte. Y que le guste estar generando recursos. Muy. Que le guste estar generando recursos. Literalmente esta carta mágica está completamente diseñada. Está bastante fuerte. Y literalmente esta carta, o sea, Konami, ¿qué rayos estabas pensando al hacer eso? Quizá puede incluso cambiar el formato. Interesante. Luego el segundo efecto es de que podemos desear esta carta de nuestro cementerio. Y descartar una Time Reading Mode Organized. Que obviamente es la misma carta. Al mismo tiempo que vamos a invocar de manera normal de turno. Y nuestro empresario no va a poder activar efectos de monstruo como en respuesta. O sea, si digamos hacemos normal sumo de Ecclesia. De efectos de Ecclesia. Vamos a buscar una anacarta dogmática. Nuestro empresario no quiere activar que un efecto de un monstruo en campo. O un negador que en este caso podría ser una polusa. Pues obviamente al tener esta carta fue literalmente nuestro honor o el sumo lo vamos a tener asegurado así. La verdad es que es una carta que para mí lo personal. De buenas primeras sé que va a estar muy cara cuando venga en TCG. En OCG obviamente las rarezas al tener como mucha competencia entre otros TCGs o otros OCGs. Bueno, entre otros juegos de cartas. Pues obviamente a ellos no les conviene mucho cartas en rarezas altas. Porque obviamente se aumenta el precio. Y obviamente a ellos lo que les beneficia es tener como las cartas en rarezas como más accesibles al público. Para que obviamente se haya más público. Pero bueno, se puede decirle que está bastante bien. Y es de ver cómo evolucionan estas cartas. Es de ver cómo evoluciona cada una de ellas. Y de ahí más siento de que están bastante bien. Así que bueno, espero que les haya gustado lo que es este video. Suscríbanse, den like, compartan, comenten. ¿Qué les han parecido estas cartas? ¿Qué les parece lo que es la Morganite? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Así que bueno, sin nada más que decir. Soy Kerox, estoy Grafitel y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¿Qué les parece lo que es la Morganite? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!